Soy Alan Ford, embajador de Audi Perú, y el día de hoy vamos a hablar sobre el chipping. Chipping es un tiro que se juega alrededor del green y es un tiro de baja trayectoria. Es tu segunda mejor opción después del pattern. Entonces, para hacer bien el chip necesitamos manejar dos conceptos. El primero, altura, y eso significa que necesitamos bajarle los grados a la cara del palo para que la bola salga baja. Y segundo es control de distancia. Para el control de distancia vamos a usar un fierro 9, donde el ratio de vuelo es un tercio versus dos tercios rodando. La ejecución es muy sencilla. La posición de pelota se coloca en el centro hacia atrás del pie derecho, con la finalidad de que sea más fácil bajarle los grados a la cara del palo. No es la posición de la pelota lo que hace que la bola salga baja. Son los grados de la cara del palo lo que hace que la pelota salga baja. Por lo tanto, se ubica en el centro de atrás. Y ahí le bajamos los grados a la cara del palo. Y nuestro siguiente punto es ver dónde la bola tiene que aterrizar. En este caso es un tiro de 18 yardas, por lo tanto la bola va a volar 6 yardas. Unaje, tenemos ese número en mente, ejecutamos. Sé que la mayoría de gente prefiere usar el sand alrededor del green, pero yo te aconsejo usar el chipping porque es un tiro que requiere menos precisión para dejarla cerca al hoyo. Gracias. 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 Gracias.